No hemos visto ningún tipo de avance, estamos todos esperando el caso nuestro, la casación, y en el resto de los casos todavía no se ha dado señales. El caso de Eliana Luján quedó ya para el año que viene, el 2013, el resto de Calais Lucero, de las casas también, está en Berén, todavía no se sabe cuándo la justicia va a dictar un dictamen favorable a nosotros. Ya llevamos 136 marchas, llevamos 4 años marchando, y la justicia todavía no se ha pronunciado. O sea, nosotros no vemos de que un gesto, de que esta realidad cambia. No sé qué es lo que espera ninguna de las funciones, porque tanto como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, hace oído sordo, porque no sé qué es lo que pretenden. Todavía no han dado una seña a la justicia. Eso es lo que nosotros pretendemos, luchamos constantemente para que la justicia se pronuncie, se pronuncie de alguna forma. Estamos a 24 días de festejarse la memoria, el día de la memoria. Sin embargo, nuestros desaparecidos también merecen justicia. Así como se conmemora el Día Nacional del Ángel de la Memoria, no esperemos a 10 años más de que empezara a conmemorarse el Día de la Memoria de los desaparecidos por accidentes de tránsito, por asesinatos, por todas estas muertes que ocurren todos los días. Los también son desaparecidos y también necesitan... ¡Gracias por ver el video!